...con la torre sonora de RCN, donde está Adriana Aristizábal con Juan Gosaín, que como ya es costumbre, a esta hora tiene los primeros resultados de mesas escrutadas. Juan Adriana, buenas tardes. Buenas tardes para usted, Vicky. Ya tenemos los primeros resultados, se los vamos a repetir de inmediato, unidos RCN Radio y RCN Televisión. Perdónenme que les quiero insistir en que son 17.260 votos ya escrutados que llegaron del exterior. Es un escrutinio parcial de la votación en el exterior. Repetimos, resultados en estos 17.260 votos, Adriana. Primero, Álvaro Uribe Vélez. 9.320 votos, el 54%. Segundo, Horacio Serpa. 4.660 votos por el 27%. En tercer lugar, Noemí Zanin. 1.380 votos, equivalen al 8%. Cuarto lugar, Luis Eduardo Garzón. 1.035 votos. El 6%. En quinto lugar, Icri Betancur. 190 votos, el 1.1%. Sexto, Harold Bedoya. 122 votos, el 0.7%. Otros candidatos. 153 votos. Votos en blanco. 298. Tarjetones que no fueron marcados. 102. Estos son 17.260 votos que han sido escrutados de los reportes que han llegado del exterior, de embajadores y cónsules de Colombia. Si le parece bien, Adriana, a Vicky, a todos, tengo ya algunas discriminaciones por ciudades. Es decir, en algunas ciudades y en algunos países del exterior, ¿cómo fue la votación? El dato, le voy a dar el dato inmediatamente. Mire, Madrid, la capital española, esto no incluye la totalidad de España. Yo os quiero ser muy claro, esto incluye Madrid, la capital. Votaron 2.522 colombianos en Madrid, de un total de 5.653 inscritos. Resultados en Madrid, la capital española. Álvaro Uribe Vélez tiene el 76% en la capital española, en Madrid. Horacio Serpa tiene 11.67. Luis Eduardo Garzón, 181 votos. Noemí Sanín, 109. Ingrid Betancourt, 18. Harold Bedoya, 3. Guillermo Cardona, 2. En blanco, 54. Nulos, 14. Tarjetones no marcados, 2. Esta es la votación en Madrid, la capital española. La votación en el Japón, la totalidad del país en el Japón. 147 votos en Japón. Por Uribe Vélez, 112. Por Horacio Serpa, 11. Por Noemí Sanín, 9. Luis Eduardo Garzón, 5. Harold Bedoya, 1. Álvaro Cristancho, 1. Rodolfo Rincón, 1. Votos en blanco, 6. Tarjetones no marcados, 1. Atención, llega el primer dato, acabamos de confirmarlo. En Washington, la capital de los Estados Unidos, en el puesto de la embajada colombiana. Puesto de votación. Muchas gracias. En Washington, 1.730 votos hubo en la capital de los Estados Unidos. Se me informa lo siguiente. Por Álvaro Uribe Vélez, 1.576. Por Horacio Serpa, no...